Su voz se hizo conocida desde muy niña y hoy es la expresión de peruanidad La estrella juvenil Jané Gondor en el concierto Ahora que tengo otro querer nuestros ojos se miraron Tú me miras yo te miro y el corazón se nos parte recordando a aquel ayer Vas pregonando nuestro fracaso yo te pido que no lo hagas De un amor que va al olvido solo recuerdos y adoran los pasados ya no vuelve Tú sabes que lo nuestro es imposible porque andas pregonando nuestro fracaso No solo fui yo la culpable culpable dijimos los dos adiós y que te vaya bien Vas pregonando nuestro fracaso yo te pido que no lo hagas De un amor que va al olvido solo recuerdos y adoran los pasados ya no vuelve Atormentada a veces pienso volver a quererte de nuevo Pero tú sabes lo nuestro es imposible entre los dos Solo nos queda olvidarnos Esos tus ojos que ayer me miraron A quien estarás ahora mirando Esos tus labios que ayer me besaron A quien estarás ahora besando Con sentimiento Con sentimiento Con sentimiento Y a Né Cotor Para Reina Cubas Junior y la pequeñita Naisha Perfecto Y a Né Cotor Para Dani Producciones En concierto Yo soy Ronnie No 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 ¡Gracias!